El gatito peludo por la puerta se escapó Quiso entrar a un granero, pero el perro lo corrió Empezaron a luchar, los dos paran sus colas El gatito pif pa pa, perro labra jau 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 El gatito peludo por la puerta se escapó El gatito peludo por la puerta se escapó En la puerta al granjero, en su mano un bastón Pobre gato hambrilón, que bueno el esquivón Corre para el establo, pero dentro se encuentra Un mal toro que lo vio y a la leche lo patió El gatito peludo por la puerta se escapó El gatito peludo por la puerta se escapó El gatito peludo por la puerta se escapó ¡Au!